de regreso son las ocho con cuarenta y tres minutos de la mañana profesor y está listo nuestro siguiente invitado tu micrófono profesor está inquieto sí está inquieto está inquieto porque por culpa suya no 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 por culpa mía no a ver es que a quien vamos a entrevistar será se ha caracterizado durante esta administración por por llevar adelante una institución del estado de buena forma y que sigue recibiendo aplausos por la buena gestión además por por la buena gestión que es producto fíjese que es producto de que en esa en esa institución no no ha ocurrido lo que ha ocurrido en otras en otras muchas y es que Omar Ahumada inteligentemente le ha dado continuidad a los planes y proyectos de la dirección de autoridad de pasaportes que él dirige y bueno y le he puesto su impronta entonces yo no he escuchado un panameño que cuestione el trámite en pasaporte es una institución que funciona funciona bien pero funciona como todos los panameños queremos que funcionen el porque hay liderazgo en la institución pero dos porque ha continuidad porque hubo un día en un no me acuerdo cuál gestión dijo oye esto lo vamos a modernizar y entonces ha habido todo un plan de modernización y a la cual el actual director Omar Ahumada ha dado continuidad pero Omar Ahumada también es un dirigente político pero ahorita no puedo hablar de política pero ya son las 8.45 y no puedo hablar de política Omar Ahumada buenos días buenos días profesor buenos días flor buenos días estimados oyentes cómo están si yo con ganas de hablar de política pero lamentablemente ya hasta ahora no puedo solamente voy a decir un comentario sin entrar en conflicto con nadie yo creo que en toda organización política no va a hacer falta al que se va sino el que viene hará falta al que viene o el que vendrá eso yo lo dejo hasta ahí yo creo que hay una canción política es el que no se sienta a gusto se debe ir yo creo que eso es la libertad de la democracia todo el que todos los que participan en política mejor no entre en detalles porque le van a caer las preguntas hay una canción de salsa así no el que se fue no hace falta así que yo lo dejo hasta ahí y aprovecho la oportunidad para agradecer a los a los a los mil noventa y seis delegados que nos dieron la oportunidad de ser parte del tribunal nacional disciplina del del PRD que ayer nos entraron nuestra credencial y de la cual yo primero vamos a ser presidente a partir de los próximos días oiga mi nombre Omar y pago en líneas cuéntenos cómo así o sea no para de modernizarse la institución yo yo creo que usted lo decía y lo dijo flor también profesor pasaporte una entidad que yo tengo que reconocer primero antes de 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 explicarlo del pago en línea que en las dos últimas administraciones ha sufrido cambios importantes no solamente en su legislación orgánica sino también en el tema de la modernización que ha permitido que hoy en día sin duda alguna sea la entidad de servicio del estado panameño más eficiente a mi criterio y eso se debe a que ha habido una política pública de continuidad de los procesos para que sea más dinámica y más cómoda para para el trámite de las personas que de los usuarios que a diario vienen acá a tramitar su identificación fuera del país que es el pasaporte tanto la administración de la señora Carmen Bernardés yo lo digo con nombre y apellido y Gisela Chur que fue la administradora del gobierno anterior hicieron un excelente trabajo para que hoy en día pasaporte sea la entidad modelo que tenemos y nosotros le hemos dado continuidad a esos planes que iniciaron hace ya algunos años de hecho cuando hicimos transición con Gisela Chur lo hicimos muy cómodo hicimos ella nos dio la oportunidad de entrar unos días antes para conocer a más a fondo cómo estaba la institución y cada director que entró conmigo se pudo reunir con cada director de su de su gestión el de finanzas el de tecnología el administrador para que pudiésemos hacer una transición en cada uno de los departamentos y eso permitió que nosotros le pudiésemos dar fluidez al proceso en sí de la nueva administración y otra cosa muy importante profesor y flores que los funcionarios públicos aquí de muchos años de servicio y de algunos departamentos claves como es el de informática que es la espina de grosal aquí para que esto funcione nosotros no hicimos ningún cambio entonces eso nos permitió que pudiésemos seguir trabajando de manera continua y sin hecho cambios para mejor además y cambio para mejor por ejemplo y para entrar en materia el tema del pago en línea creo que era un anhelo de nuestra administración porque en pandemia nos percatamos de que teníamos una situación que no era consona con el proceso que vivíamos en la institución en qué sentido cuando tú tramitabas tu pasaporte o la certificación del mismo o algún salvoconducto tú tenías que mandar una persona que estuviese en panamá a que viniera a pagar a pasaporte el trámite que estás realizando ahí en este momento tenemos 10 consulados que están en línea con panamá que son lugares donde más panameños viven fuera del país en estos consulados el trámite se hace tal cual estuviese aquí en panamá tú vas te tomas la foto se te toman los datos eso cae en el sistema antes tenía que venir alguien a pagar a cada pasaporte ahora tú puedes pagar a través de tu móvil o a través de tu computadora utilizando la página web de la institución y ya a la fecha hemos realizado más de 1.500 transacciones a través de la utilización del comercio electrónico que ha arrojado más de 100.000 balbuas en recaudación del tesoro nacional y ahorrado tiempo para el trámite del pasaporte aquí en panamá también lo puedes utilizar si vas a la alguna de las oficinas regionales o si estás aquí mismito y te quieres ahorrar la fila que haya para pagar lo puedes hacer a través del de la de la página web y reitero todos estos procesos los que han traído como resultado es que el proceso en sí de trámite sea mucho más rápido hemos sumado a este esfuerzo el tema del app para la cita que es el fluya que tú lo puedes descargar a través de tu celular es el día y la hora en la que vas a tramitar y sencillamente creo que los mejores testigos de estos trámites son los usuarios que a través de las redes sociales expresan su conformidad en el trámite en sí cuando viene que es muy rápido y para nosotros ha sido importante a pesar de la pandemia poder seguir ateniendo mucha gente eh hicimos en el área de atención al público aquí en la central que es donde más público se atiende eh y pusimos una estación más de atención al público para los discapacitados para las personas que vienen con silla de ruedas pueden ser atendidos allí para lo de la persona de la tercera edad también eh eh establecimos otra estación para atender más público y nos permite atender más personas al mismo tiempo abrimos la regional de bocas del toro que no que no que había se cerrado hace veinte años y nosotros la reabrimos y firmamos un convenio con aeronáutica civil y nos dio un local en el aeropuerto en Changinola y ha permitido que los bocatorianos no tengan que viajar a Chiriquí para tramitar su pasaporte lo puedan hacer en su provincia se ahorran dinero se ahorran tiempo y para sorpresa nosotros eh ya esa regional que fue abierta eh allá en el dos mil diecinueve seis meses después que llegamos a la institución eh ha tramitado una cantidad importante de pasaportes de hecho me gustaría mencionar Flor y profesor estimados oyentes que ya a la fecha en lo que va del año se han tramitado sesenta y ocho mil cincuenta y seis libretas de pasaporte hasta el día de ayer eh superando con con creces la cantidad de libretas emitidas para esta misma fecha en el dos mil diecinueve antes de que llegara la pandemia al país y eso ha aportado aproximadamente seis punto un millones de balbúas en aportes al tesoro nacional aquí en pasaportes ya nosotros tenemos eh una cantidad importante de trámites que demuestran que en el país poco a poco quizás producto de la vacunación que se ha dado y de las aperturas ya los ciudadanos eh han decidido eh que han empezado a viajar ya sea por temas médicos por temas de turismo por tema educativo o por temas de trabajo y a diario estamos en promedio de quinientos a setecientos pasaportes por día que se están tramitando acá en la autoría de pasaportes tanto en la en la sede regional con eh la sede central como en estas regionales en el interior del país eh señora ahumada para poner ejemplos claros y que la gente que nos esté escuchando eh termine como que de comprender por ejemplo en estos momentos mi papá eh ya tiene cerca de ochenta años y tiene no sé cuántos miles de años que no viaja dejó de viajar hace mucho él le quiere volver a sacar su pasaporte porque quiere hacer un viajecito él lo puede hacer en línea o sea no tiene que ir a la institución puede hacer su solicitud de de pasaporte en línea y además lo puede pagar en línea él puede hacer la solicitud para la cita a través del app de citas que es el full app eh y puede pagar el pasaporte en línea pero todavía es necesario por algunas reglamentaciones internacionales que venga a tomarse la foto ok eh nosotros queremos quizás antes que termine el periodo evolucionar a que sea como en otros trámites de visado de algunos países en donde la persona manda la foto y hay un estándar del tamaño etcétera pero todavía hoy la persona tiene que venir a tomarse la foto sí pero ya es lo menos no y es más rápido exactamente ya si tú haces tu cita a través de la con mucha comodidad las personas que que lo han utilizado se dan cuenta que en 15 minutos o quizás menos hacen todo el trámite en el caso de los adultos mayores que son los que quizás más les les gusta salir porque son las oportunidades que tienen para para estar en la calle y ver otras cosas eh cuando van a la a la autoridad de pasaporte a hacer el trámite igual es es rápido fluye o sea no no es que se van a quedar ahí ahí medio día o un día no no es bastante rápido digo hay momentos en la que hay momentos que tenemos mucha gente como por ejemplo las vacaciones de medio año hace poco de los estudiantes que esto era una cuestión impresionante yo yo a veces me pregunto antes de trabajar aquí yo no sabía ni cuando hay temporada alta vacaciones de medio año carnavales fiestas de fin de año días patrio esto aquí se pone bastante pesado y lo que le pedimos a la gente siempre es que verifique la fecha de vencimiento seis meses antes que el pasaporte se le venza ya usted puede venir a renovar a las cosas a tiempo por ejemplo ahora mismito no hay muchas personas tramitando y usted debe escoger reitero aprovechar la la herramienta tecnológica que tenemos a disposición para que el trámite sea mucho más cómodo y rápido además de de todos los cambios que se han hecho aportando lo que ya estaba de las administraciones anteriores entonces qué es lo que sigue ahora señora ahumada en pasaportes bueno nosotros tenemos tres planes importantes para para esta institución yo yo soy un fiel creyente en la descentralización de la administración pública en qué sentido tú debes tener la posibilidad de estas instituciones que son el servicio ponerlas más cercanos a las comunidades abrir dos oficinas más de las que ya tenemos en el interior que sería una en panamá oeste y la otra en el aeropuerto de tocumen que por temas de presupuesto y todos los recortes que hemos recibido no la hemos podido concretar eso y la entrega del pasaporte a quien lo solicite como un servicio extra sobre todo como un plan piloto aquí en la ciudad capital a domicilio tal cual en su momento durante la administración del alcalde anterior se entregaban las placas a domicilio como un servicio extra para quien lo solicitara de hecho y lo digo públicamente conversé con el exalcalde blandón a quien llamé para consultarle cuál a veces su experiencia con el tema de las de las placas a domicilio la entrega de las placas él me explicó cómo había sido la metodología nosotros estamos trabajando para que del punto de vista legal y de logística nosotros podamos darle viabilidad a un servicio extra que sería la entrega a domicilio para nosotros creo que por lo que hemos podido conversar internamente la institución con nuestros colaboradores sería sería bueno reitero para como un servicio extra para quien lo solicite poder recibirlo en su oficina o en su casa esos son tres proyectos que tenemos aparte de seguir modernizando el documento como tal quizás ponerle un poco más de medidas de seguridad como el tema biométrico nosotros recibimos de parte del tribunal electoral nuestra base de datos de verificación de identidad es la del tribunal electoral que funciona mediante un convenio que firmamos con el tribunal el tribunal está incluyendo la biometría el reconocimiento facial a la cédula panameña nosotros debemos también evolucionar para evitar que teniendo esta medida sea falsificada la identidad de algún ciudadano panameño a través de su pasaporte así que son cosas que tenemos pendientes que ojalá en estos dos años que nos restan la administración nosotros podamos concluirlo todo depende de la benevolencia que tenga con nosotros el ministerio económico y finanzas estamos pidiendo un crédito adicional desde el mes de abril y estamos esperando respuesta del mes para concretar algunos de estos planes este año y poder terminar los otros el otro año tuve que salirme un segundo para atender algo acá pero capté a ver una persona que va a tramitar que es lo responsable lo que usted ha dicho si yo veo que mi pasaporte se vence dentro de seis meses comienzo a hacer mi trámite lo más pronto posible para tenerlo al día pero entendí que puedes iniciar el trámite por internet si usted puede usted puede solicitar a través del fluya que es una para citas que este tiene puedes cargar a través de su celular usted puede tramitar la fecha en la que quiere venir a tramitar su pasaporte la hora nosotros tenemos de siete de la mañana a tres de la tarde si el app le da disponibilidad a la hora que usted escoge digamos el viernes a las diez de la mañana el el sistema le confirma la hora y usted simplemente llega aquí le muestra el seguridad yo hice mi cita por el app aquí está la confirmación y simplemente se le comunica a su estación en la que está ahí la número siete y en rápidamente lo atienden eso es un eso nos ha ahorrado muchísimo los trámites que que se hacen aquí en la institución eso sumado ahora al tema del pago en línea que 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 también nos ha ayudado muchísimo sobre todo la gente los panameños fuera del país la pregunta es y efectivamente lo estoy haciendo la pregunta porque conozco un panameño que viene y entre otras cosas viene a renovar su pasaporte pero viene contra el tiempo y que llego tal día tal día tengo este tal día tengo otro y me voy y yo le digo yo no sé si te alcanza el tiempo y eso le beneficia en factor tiempo de la entrega claro que sí porque si él por ejemplo dice al momento del trámite oiga yo me voy mañana de vuelta yo yo vivo fuera del país me voy mañana nosotros saludamos una vez en media hora le entregamos el pasaporte es rápido es rápido o sea nosotros tenemos la capacidad para entregar el pasaporte el mismo día el problema que tenemos es que las instalaciones se nos han quedado ya chicas para que las personas que vienen a tramitar esperen su pasaporte las personas que siguen llegando a tramitar no tenemos el espacio físico por eso cuando hicimos la transición con la administradora anterior ella nos recomendó y creo que tenía toda la razón no cambies en la entrega para el mismo día sigue manteniendo las 24 horas y quien te solicita por tema de urgencia se lo entrega el mismo día porque te va a alrededor de la operatividad de la institución bueno que bueno la verdad que caramba hasta que uno le devuelve el alma al cuerpo cuando escucha que hay instituciones que funcionan y que funcionan bien ojo para beneficio del ciudadano que es el papel que juega un funcionario del estado procurar que el ciudadano la ciudadanía la sociedad recibe un servicio adecuado ahora dígame una cosa flor porque pasaporte puede funcionar bien y otras instituciones no a bueno es buena pregunta profesor flor cosas dos cosas fundamentales antes de terminar la entrevista uno darle continuidad a lo bueno es correcto mejorarlo para que funcione mejor dos el tema la carrera administrativa hay que respetarla los funcionarios que tienen muchos años de servicio y que hacen bien su trabajo lo que hay que hacer es mejorar las condiciones para que tengan mejor salario para que trabajen con amor y sacrificio yo todos los días cuando llego aquí antes de la hora de entrar a las ocho de la mañana recuerdo las instalaciones le digo buenos días a los compañeros porque son compañeros de trabajo los que yo tengo aquí y hemos hecho un buen equipo entre los funcionarios nuevos que llegamos en julio del 2019 y los que ya estaban aquí así que yo solamente tengo que agradecerle a los compañeros que tengo acá en pasaporte que hacen un buen trabajo por ejemplo la señora marta que la encargada de la del área de atención al público que tiene treinta y un años laburando en pasaporte que es una funcionaria que hace bien su trabajo y que sin duda alguna gracias al amor que le pone al servicio de la atención al público la gente que viene aquí se siente cómoda cuando viene a tramitar su pasaporte eso es así me consta la última vez que estuve por ahí sí no más no más gracias por favor mantenga así la institución muchas gracias saludos y buenos días y un saludo muy especial para usted profesor y para para flor para todos los oyentes y ahí estoy viendo que está en la plataforma mi prima y ser rosa así que un abrazo para él por ahí viene ya gracias que esté bien hasta luego nueve dos minutos quieres estar bien formado actualízate